Siempre encuentra caminos para el perdón y la solidaridad. Esto es muestra de ello. El terrorismo en el mundo ha generado una cultura de miedo y de rechazo en la sociedad. El discurso de odio hacia la comunidad musulmana, muchas veces ligado a actos terroristas, ha desencadenado ataques en contra de personas que profesan esa religión, lo que es un acto discriminatorio. El caso más reciente lo protagonizó Jeremy Joseph Christian, de 35 años. Quien el pasado 26 de mayo atacó verbalmente a dos jóvenes musulmanas a bordo de un tren en Oregón, Estados Unidos, porque usaban un yihab, el tradicional velo musulmán. Ante esta agresión, Taliesin Midrick y Rick Best, dos ciudadanos norteamericanos, decidieron defender a las mujeres. El atacante sacó un cuchillo y apuñaló a ambos hombres, causándoles la muerte. Debemos entender que el terrorismo no está ligado a una religión, sino que es una técnica para causar miedo entre las personas. La religión musulmana, como otras en el mundo, promueven y buscan la convivencia en paz. Así lo demostró Bhaktash Nuri, un youtuber inglés, que días después del ataque terrorista en un concierto de la cantante Ariana Grande, realizó un experimento social. Nuri se ubicó en una de las calles más transitadas de Manchester, con los ojos cubiertos y un letrero con el mensaje, Soy musulmán y confío en ti. ¿Confías en mí lo suficiente como para darme un abrazo? Al principio, la gente lo observa indiferente. Un hombre pasa, observa el letrero y sigue su camino. Segundos más tarde, regresa para abrazarlo y le dice que no está solo y que no piense que está excluido. En cuestión de minutos, mujeres, hombres y niños hacen fila para abrazar al joven. Estos abrazos son una muestra de que a pesar de las diferencias, el odio y la discriminación, la humanidad aún tiene esperanza. Para Imagen, Alejandro Domínguez.